y una gente como están yo soy faster y el día de hoy te voy a enseñar cómo configurar blender para empezar a editar con american truck 1.50 bueno primero antes que nada vamos a venir a descargar lo que viene siendo blender nosotros vamos a tenerlas bueno yo les voy a dejar lo que viene siendo todos los links de todo lo que vamos a estar utilizando en la descripción así que no te preocupes acaba de salir la 4.2 pero nosotros no la vamos a necesitar simplemente lo vamos a dar en previous version y le vamos a poner en download a mi blender y vamos nosotros a buscar la blender 3.6 y de aquí vamos a buscar la 3.6.5 que para mí es la más estable descargue la que dice windows x 64 en zip en puntos y porque es más cómodo ok yo ya lo tengo descargado de la de la de redundancia y lo tengo en esta carpeta que se llama blender bueno blender 3.6 ok de aquí vamos a descargar lo que viene siendo conversión tools blender tools y también converter pics son los archivos que vamos a manejar también les voy a dejar el ss converter para que tú puedas descomprimir tu base y ahorita vamos a ir a eso bueno una vez que tengas descargado estos archivos nos interesa el converter pics y el ss blender tools los dos bases de extraer y te vas a quedar con estas carpetas vas a venir a 3.6 scripts addons y aquí los vas a soltar a mí me va a pedir reemplazarlos pero tú simplemente los vas a colocar y ya ok una vez después de esto yo voy a borrar mi carpeta de inicio para que no haya ningún problema y configurarlo con ustedes roaming blender foundation 3.6 y lo voy a eliminar así ahorita que yo habrá blender yo lo voy a ejecutar como administrador porque si no se te abre la consola y es un poquito molesto ok así tú lo vas a abrir después de haberlo descargado lo vas a poner el idioma que tú quieras yo te recomiendo español si eres de méxico si eres de otro país por él el idioma de tu país pero pues bueno yo soy de méxico así que le vamos a poner en españa y la vamos a dar en siguiente listo ahora vamos a eliminar lo que viene siendo todo esto con a y con x borramos todo porque es importante porque así nos vamos a ubicar y así lo vamos a dejar cada vez que queramos abrir un nuevo blender vamos a venir a editar preferencias complementos y vamos a escribir sss aquí están los dos complementos que nosotros teníamos y los vamos simplemente a seleccionar vamos a ponerle en sistema y si tú tienes una tarjeta gráfica que sea de envidia yo te recomiendo que le pongas optics y selecciones tu tarjeta gráfica y listo vamos a guardar preferencias cerramos aquí y ahora nos vamos a venir a herramienta aunque recuerdas que te dije que íbamos a descargar el sss extractor y que íbamos a descomprimir una base y bueno te vas a venir a donde esté el american truck ya sea que tú lo busques directamente tu disco local c pero si no sabes dónde está basta con simplemente venirte a la biblioteca venirte aquí american truck ligadas clic derecho administrar y ver archivos locales y esto también te va a abrir lo que viene siendo la carpeta donde está instalado tu blender de otro blender tu american truck ok yo te recomiendo que crees dos carpetas una que se llame base y la otra que se llame pase vehículo porque lo vamos a necesitar y también lo que viene siendo la definición yo aquí descomprime el cascade porque lo estaba utilizando pero bueno simplemente es agarrar la base la seleccionas y la dejas caer encima de ese extractor y se empieza a extraer todo blender nos hizo tres bases diferentes pero las que nosotros vamos a necesitar simplemente son estas la que viene siendo base y base vehículo son estas dos nada más bueno perdón y también de también de pero esa no requieres hacer una carpeta es en el momento simplemente lo sueltas en donde dice sss extractor y te va a crear automáticamente la carpeta de y esta es la que vamos a necesitar ahorita ok ahora sí en herramientas aquí donde dice ss project base patch es la carpeta que siempre vamos a estar utilizando yo siempre las utilizo ya que tengo una carpeta específicamente para los mods y una carpeta para todos los los proyectos que yo voy utilizando por eso aquí me dice flc porque es en el que estaba trabajando no importa si lo dejas aquí pero cada vez que tú quieras trabajar tienes que asignarle una carpeta para que no te hagas bolas y así puedas trabajar más a gusto ok vamos a configurar lo que vienen siendo estas direcciones que todas estas como les digo van en la carpeta de vamos a hacer esto más grande para que vean que está en death y word y simplemente vamos a buscar los nombres que aquí te pide que en el primero es trigger action simplemente le pones trigger trigger y le pones trigger action select trigger action y así lo vas haciendo con todos excepto con hookup donde viene siendo hookup ahí si nos vamos a venir a lo que viene siendo la base de vehículo y yo voy a venir aquí para que no haya ningún problema vas a seleccionar la base de vehículo unit hookup y seleccionamos el directorio para qué hacemos esto bueno si nosotros damos este shift más a y seleccionamos un modelo creator nos venimos sujeto y aquí en el hookup por ejemplo si yo quiero una headlight me van a aparecer las flares de la base si tú no haces esto esto no te va a salir y vas a tener error al exportar así que pues simplemente de una vez hazlo no te cuesta nada y y así no hay ningún problema ahora una vez que hayamos terminado con todas las direcciones y ya lo tengamos así vamos a pasar a salida aquí en salida vamos a bajar y donde dice default export patch es donde nosotros vamos a tener lo que viene haciendo el conversion tools yo te recomiendo que descargues la 2.15 o la 2.14 porque son las que yo he probado y sé que funcionan completamente las otras no he probado así que las quieres probar adelante pruebalas pero las que yo utilizo es la 15 y la 14 vamos a seleccionar el directorio en este caso yo lo tengo en mods y en conversión tools 2 2 14 2.14 y vamos a seleccionar el directorio listo no de hecho y no de hecho estoy mal perdón aquí me equivoqué esto no lo hagas caso el de phallus por dad ahí no lo que te acabo de decir del conversión dulces acá abajo donde dice conversión tulpa ahí ahí dale no creo que si estaba bien ya no sé ok aquí donde dice mod folder patch es donde va a quedar tu archivo de exportación así que yo lo tengo en documentos y en una carpeta donde dice exportación simplemente la voy a seleccionar y aquí le voy a poner en el nombre lo voy a borrar y lo voy a dejar así para que cada vez que inicie un nuevo proyecto lo puedo poner el nombre que yo quiera así así que simplemente es esos déjenlas y sin nombre y aquí es como quieres que sea el archivo que te va a soltar blender si quieres que sea una carpeta o si quieres que sea un zip comprimido o sin comprimir yo por por gusto me gusta tenerlo en sí pero también recientemente lo tengo en folder así que no hay ningún problema cualquier que tú elijas está bien y nos vamos a venir aquí y vamos a seleccionar clean para que a la hora de nosotros exportar una pieza o exportar o exportar un camión va a limpiar va a exportar y va a convertir nos va a hacer los tres normalmente antes se primero se exportaba se convertía perdón y después se exportaba pero como converter pics ya lo hace todo en uno así que no hay ningún problema tú simplemente selecciona las tres ahora dato curioso si nosotros creamos un road object bueno más bien dos digamos que estás trabajando con tu camión y aparte con las piezas de los accesorios y tú no quieres exportar todo lo que tienes en escena vas a seleccionar dada la redundancia selección y esto simplemente va a seleccionar vas a exportar lo que tengas seleccionado ok y listo ya tendríamos blender configurado y listo para empezar a trabajar y creo que no se me falta nada así exactamente bueno vamos a venir aquí archivo predefinidos y guardar archivo de inicio vamos a dar en guardar y cada vez que abramos blender se nos va a abrir ya todo configurado si tú no haces esto cada vez que abras blender vas a tener que volver a configurar eso y pues bueno gente espero que les haya gustado que les haga servido ya saben que si tienen alguna duda me la pueden dejar en los comentarios y yo con gusto les voy a atender no siempre contesto hay veces que me tardo demasiado pero créanme que siempre los veo yo soy faster y nos vemos en un siguiente vídeo